Es ella, la más bonita y bella, dulce doncella, Cosmic, Vuelva a ser. Comenzamos siendo amigos de repente, poco a poco fue una atracción inminente. Nos quitamos la ropa que sobraba, delicadamente yo me acercaba. Con sus labios tersos me tocó la piel, enseguida pasamos a otro nivel. Mordiendo, besando, acariciándote, volviendo loca la diosa del placer. Ella me hace enfadar, me hace sentir y volar, como un cuento que nunca quisiera acabar. Ella es la dueña de mi amanecer, suave y hermosa que todo el mundo quiere tener. Mariposa siento yo por dentro, cuando la veo me descontento. Imaginándome cosas prohibidas y practicándolo con ellas. Ella me hace enfadar, me hace sentir y volar, como un cuento que nunca quisiera acabar. Ella es la dueña de mi amanecer, suave y hermosa que todo el mundo quiere tener. Uoh, 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 uoh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué quieres tener? Oh, 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 oh Eres la buena que todo el mundo quiere temer Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué quieres tener? Oh, 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 oh Eres la buena que todo el mundo quiere temer Oh, 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 oh